Algo que sucede muy frecuentemente a la hora de mezclar es balancear correctamente nuestras percusiones o tener una buena mezcla en el low end. Y en algunas ocasiones esto puede ser un dolor de cabeza. Así que he preparado un tutorial donde quiero compartirles una de las técnicas que me han ayudado a balancear perfectamente mis percusiones, a tener un buen control en el low end y a tener las percusiones perfectamente balanceadas. Ahora que tal amigos mi nombre es Edwin Vargas de Enís 97 y esto es producción musical sin rellenos. Pero antes que nada quiero anunciarles que hemos lanzado una nueva masterclass donde explico técnicas de mezcla mucho más avanzadas. En el tutorial les explico una de las técnicas de mezcla que más uso, que les va a ayudar bastante en sus producciones. Pero en la masterclass explicó a detalle técnicas avanzadas no solamente para percusiones, sino para bajos, sintetizadores, efectos y en general una mezcla, la cual nos va a ayudar mucho a la hora de sacar el máximo potencial a nuestro track. Y si es nuestro deseo mandar nuestros tracks a sellos discográficos importantes, es fundamental tener una excelente mezcla. Así que les dejo en la descripción la información de esta masterclass porque está con un descuento súper especial por tiempo limitado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Enís 97, Music en Instagram y Facebook. Mi nombre es Edwin Vargas de Enís 97, esto es producción musical sin rellenos. Y no siendo más, vamos a trabajar. Muy bien amigos, vamos a iniciar con este tutorial. Vamos a ver algunas técnicas que me han ayudado mucho en la mezcla del kick y del bajo. También de algunas percusiones. Aquí tenemos un ejercicio muy sencillo. Como pueden ver no hay regulación de volúmenes. Vamos a escuchar. Como pueden notar está saturando aquí en el master. Y de hecho bastante. Entonces lo que vamos a hacer es seguir unos pasos precisamente para poder hacer una buena mezcla. Y en realidad uno de los principales pasos a la hora de hacer una buena mezcla es la regulación de volúmenes. Para eso en el master lo que vamos a hacer es agregar un Boxeng o Span. En este caso es un analizador de espectros. Es un plugin gratuito que lo pueden descargar precisamente de Span. Y se llama así Boxeng o Span. Lo pueden descargar, es gratis. Les voy a dejar el enlace en la descripción. ¿Y qué vamos a hacer? Primero tenemos que marcar un límite. Cuando estamos mezclando lo ideal siempre es tener un margen a la hora de trabajar. O sea que estemos trabajando a cero, pues lo ideal es no pasarnos de cero. Si estamos trabajando a menos 3 decibeles o a menos 6 o a menos 12. Son rangos buenos para empezar como a trabajar la mezcla. ¿Yo qué recomiendo? Pues por lo general uno siempre trabaja a menos 6. Yo coloco por ejemplo mi kick. Que es uno de los instrumentos principales y en electrónica. Pues es fundamental casi que en todos los géneros. Voy a poner mi kick y lo voy a poner por debajo de 6. Aquí tengo mi kick. Vamos a escucharlo. Perfecto. Es importante entender en qué punto tenemos nosotros a nivel de decibeles el kick. Y cuál es la frecuencia focal de esta señal. Entonces vamos a tomarle, vamos a hacer una captura aquí de esta señal. Le damos aquí en hold y podemos bloquear aquí la señal. Y estamos viendo más o menos que está a menos 44 decibeles. Aquí en esta esquina podemos verlo. Muy bien. Y aquí el pico exactamente donde tenemos es más o menos unos 60 hercios. Entonces ese es el punto digamos principal del kick. ¿Qué vamos a hacer? Para esta mezcla vamos a colocar el bajo por debajo del kick. Digamos que de alguna u otra manera esto va a hacer que nosotros podamos enfatizar bastante el kick y que no se pierda la mezcla. Este paso a pesar de que es muy sencillo es súper fundamental. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a solear el bajo y vamos a escuchar. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlo por debajo del kick. Ahorita nos dimos cuenta que estaba más o menos aquí como por los menos 44 dB. Más o menos como por este punto. Lo que vamos a hacer es llevar el bajo para que esté como mínimo a 5 decibeles de diferencia. Máximo 10. De hecho 10 es mucho. Pero lo que recomiendan más o menos es como ese nivel. Que el kick esté por encima del bajo entre unos menos 5 a menos 10 decibeles. Ustedes pueden ahí tomar como guía pero pueden variar. Listo. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar aquí el bajo. Valga la redundancia. Perfecto. Ahí lo tenemos. Ahí está a menos 47. Voy a bajarle otro poquito con más. Ahora lo que vamos a hacer es escucharlo con el kick. Ahora ahí podemos notar que el kick todavía sigue presente. No se ha perdido y el bajo tampoco. Esto es fundamental que hagamos esto. Ahora nos vamos con los otros elementos. Entonces nos vamos con el clap. Con los hi-hats y con las demás percusiones. Y los vamos a tratar de colocar por debajo del kick. De tal manera que cuando vayamos a mirar aquí en el master. Vamos a estar dándonos cuenta de que no se nos está pasando. Se nos pasa muy poquito de 6. Entonces nos vamos ahora con el clap. Con los hi-hats. Ahora con la parte de los brillos es muy importante entender cómo se pueden referenciar en el espectrograma. Vamos a analizar a dónde llegan esos brillos. Si notan los brillos están muy, muy, pero muy por debajo de las zonas graves. De hecho está a una diferencia de más de 10 decibeles. Lo ideal para los brillos es dejarlos a una diferencia del punto de graves. Al punto de los brillos una diferencia de menos 5 dB. Así que vamos a subirle un poquito aquí a los brillos. Tratar de equilibrar. Si le subimos demasiado vamos a tener una mezcla demasiado brillante y muy cortante. Entonces vamos a regular y vamos a quitar acá. Vamos a darle play. Perfecto. Ahí ya tenemos un equilibrio un poco más moderado. Una diferencia de menos 5 dB entre lo que son los brillos y los graves. Y lo mismo entonces vamos a hacer con las demás líneas. Aquí tenemos unos top drums y también vamos a regular. De hecho es súper importante que hagamos la regulación de volúmenes porque con ella nosotros podemos demarcar o poner un camino. También es una guía para que podamos nosotros hacer una mezcla de la mejor manera. Así que recomiendo mucho que ojalá en este punto se demoren o tomen su tiempo para hacer un buen equilibrio. Y que tengan al frente los sonidos que quieren tener al frente sin perder la idea con el cual crearon el track. Es importante que al menos en las percusiones el kick que es un instrumento principal siempre esté marcando en un punto. En este caso si toman en cuenta estos niveles les va a ir muy bien en la mezcla. Ahora lo que vamos a hacer es controlar ciertos puntos con nuestras zonas graves. Nos vamos a ir primero con el kick. Con el kick vamos a agregar un ecualizador y vamos a hacer un corte exactamente en los 30 Hz. ¿Qué estamos cortando aquí? Vamos a escuchar. Si tienen audífonos van a escuchar un sub muy mínimo. Pero son frecuencias que muchos reproductores de audio no reproducen. ¿Para qué hacemos este corte? Este corte nos va a permitir dar un poco más de ligereza a nuestro kick. Muy bien. Como habíamos visto el punto focal del kick está más o menos en los 60 Hz. Pero no vimos el punto focal del bajo. Así que lo vamos a ver aquí en el espectrograma. Aquí estamos viendo un pico exactamente en los 90 Hz más o menos. Lo que quiere decir es que en ningún momento se está chocando con la frecuencia fundamental del kick. Sin embargo aquí podemos ver que hay una frecuencia que de pronto puede estar interfiriendo. Aquí podemos hacer varios procesos. Dentro de esos vamos a hacer una ecualización mid-side. Y vamos a abrir un huequito aquí para que pueda pegar bien el kick. ¿Qué vamos a hacer? Le hicimos el corte aquí para el kick. Vamos a agregar un ecualizador aquí en el bajo. Ustedes pueden usar cualquier ecualizador. Y aquí lo vamos a colocar en el modo mid-side. Con esta ecualización nos va a permitir ecualizar diferentes zonas. En este caso tenemos lo que es la zona mid, que es la zona media, donde también podemos encontrar toda esta zona monofónica, donde están los graves. Y tenemos la zona side, que básicamente podemos modificar todo lo que es esta zona de los medios y de los brillos. Sin embargo hay zonas que también se pueden estar filtrando acá. Pero en este caso vamos a estar ecualizando esta zona. Ustedes pueden usar cualquier ecualizador que sea mid-side. Vamos a colocar aquí en el filtro 2. Listo. Lo vamos a seleccionar en modo campana, así como lo tengo en estos momentos. Y en la frecuencia nos vamos a ubicar en los 60 Hz aproximadamente. Y vamos a hacer una reducción. Listo. Inicialmente vamos a hacer una reducción de unos menos 3 dB. Vamos a ir probando e ir ajustando. Y con el factor Q vamos a cerrar un poco el ancho de banda. De hecho voy a hacer un poquito más fuerte. Muy bien. De tal manera que aquí lo que estoy haciendo es abrirle espacio a esa señal. Voy a activar aquí el audífono para que podamos escuchar qué es lo que estoy cortando. Esto que están escuchando es exactamente el corte que estoy haciendo en ese punto. De igual manera podemos hacer un testeo para escuchar ese corte. Y si se aligera un poco el bajo también con esta pequeña reducción. Ahí notamos precisamente ese espacio que se hace con esta ecualización. De igual manera acá lo que yo podría hacer también es un corte exactamente en los 30 Hz. Si también tengo frecuencias allí subsónicas que digamos no queremos que se embarren en la mezcla. Ya con esto de alguna u otra manera vamos a tener un kick y un bajo con mejor rendimiento. De igual manera aquí también podríamos hacer una ecualización aditiva. Con la finalidad de reforzar ciertos puntos focales de frecuencia en cada una de las zonas. En este caso si yo quisiera me puedo parar aquí exactamente en los 60 Hz que es donde está la frecuencia fundamental del kick y hacer un pequeño realce. Cuando hago estos realces de alguna u otra manera también se me va a incrementar la señal acá. Hay que tener en cuenta eso. ¿Yo qué hago? A mí en realidad lo que me gusta hacer en la mezcla es sacar la mayor calidad posible en los sonidos. ¿Qué suelo hacer? Controlo las ganancias. Entonces acá si realzo demasiado acá por ejemplo hago esto. Estoy realzando aquí 5 dB. Lo que hago es compensar aquí la señal. Vamos a mirar exactamente aquí en el máster. Donde está llegando el kick. Ahora voy a aprender aquí el ecualizador y vamos a mirar si en este punto donde estaba la señal sube. Ahí podemos notar que sube considerablemente. Entonces ¿qué vamos a hacer? Si queremos hacer un realce considerable en la señal aquí en ganancia vamos a compensar un poco. Ahora sí vamos a apagar y vamos a prender el dispositivo. Ahora con este mismo esquema vamos a trabajar aquí en esta zona. Entonces aquí tenemos una ecualización mid-size. Recuerden aquí en el filtro 3 me voy a parar exactamente como en los 90 Hz. Más o menos por acá. Y también voy a hacer un realce. Ahora voy a hacer lo mismo. Voy a hacer el testeo. Voy a analizar cuál es el incremento y ajusto aquí con la ganancia. Voy a rezar otro poquito. De hecho casi que ni se nota. Estamos mirando aquí en el máster. Si se incrementa un poquito voy a bajarle acá. Muy bien, ahora sí vamos a escuchar. Perfecto. Este sería como el primer movimiento que haríamos nosotros para poder mezclar el bajo. Y de alguna u otra manera creo que notan la diferencia como el kick y como el bajo ya no se pelean tanto como lo habíamos escuchado al principio. Obviamente la regulación de volúmenes incide mucho pero darle espacio a cada señal va a ser mejor todavía. Ahora vamos a hacer la compresión sidechain. Con esta compresión sidechain básicamente también nos va a permitir que el bajo y el kick no se peleen en la misma frecuencia. A pesar de que no están en la misma frecuencia en sus puntos focales siempre hay frecuencias que de pronto se pueden estar cruzando. Y entre más separado estén mucho mejor. Entonces con esta compresión que es muy famosa vamos a permitir darle más espacio a cada uno de nuestros sonidos. Vamos a arrastrar aquí el compresor. Vamos a darle aquí en el triangulito para abrir los parámetros adicionales. Seleccionamos sidechain y vamos a encadenarlo con el kick. Lo que vamos a hacer es que exactamente cuando el kick entre el bajo se va a atenuar. Y cuando el kick no esté el bajo va a subir. O sea exactamente es este punto. Exactamente aquí cuando entra el kick el bajo va a perder fuerza. Pero en el punto donde el kick no vaya a estar el bajo se va a sentir un poquito más. Entonces vamos a trabajarlo. Luego después de activar el sidechain seleccionamos el kick. Y vamos a bajar el umbral de manera cuidadosa. Y vamos a estar modificando el ratio para hacer una compresión un poco más densa, más fuerte. O vamos a hacer una compresión mucho más ligera. Vamos a analizar. Si aumentamos el ratio vamos a tener una compresión mucho más fuerte. Pero no queremos una compresión tan fuerte. Voy a dejarlo aquí a 3. Ahora voy a apagar y voy a prender el dispositivo para que escuchemos la diferencia. Ahí podemos escuchar ese bombeo. De igual manera al hacer esta compresión sidechain podemos notar que de alguna u otra forma estamos perdiendo volumen. Obviamente porque está haciendo compresión. Vamos a escuchar y vamos a analizar aquí en el máster que tanto perdió a la hora de hacer esta compresión. Aquí podemos ver que están los dos a nivel. Quiere decir que en realidad no perdió tanto. Entonces no tenemos que preocuparnos por si de pronto tenemos que recuperar un poquito de ganancia acá a la compresión. Ahora lo que podemos hacer es colocar el kick y el bajo en monofónico para no tener problemas de desfase. Y que cuando hagamos la máster podamos hacer una buena ecualización mid-side. Y aquí en Ableton es muy sencillo. Vamos a arrastrar el utility al canal del kick y el utility al canal del bajo. Si vamos al kick aquí simplemente podemos activar monofónico y automáticamente toda la señal va a quedar mono. De pronto los kicks que vayan a estar trabajando en las librerías por lo general casi que el 80% todos son monofónicos. Pero de pronto pueden encontrarse con un kick que no sea 100% monofónico. Entonces con esto podemos ubicar toda la señal en el centro. Luego nos vamos aquí al bajo y podemos activar por ejemplo donde dice Bass Mono. Y aquí en esta frecuencia podemos decirle en qué punto delimitar esa señal monofónica. Si yo lo pongo por ejemplo a los 100 Hz lo que quiere decir ahí es que de 100 hacia atrás toda esa señal es monofónica. Pero si queremos dejarlo todo monofónico ahí está bien. Ahora vamos a escucharlo con toda nuestra base. Como pudieron notar no nos estamos pasando de los menos 6 decibeles y el kick y el bajo en ningún momento se están perdiendo. No están chocando. Se escucha el punch del kick, se escuchan las percusiones, los brillos están perfectamente balanceados frente al bajo. Y ya por último para liberar todavía más espacio en nuestras zonas graves. Aquí por lo general en las percusiones sea los hi-hats, las perk, los tambores que agreguen en sus producciones. Siempre por lo general tienen una zona donde se pueden cruzar los graves. Vamos a escuchar por ejemplo toda esta parte de lo que es el clap, los hi-hats y las percusiones que tengo acá. Y vamos a analizar si en algún punto se llega a filtrar aquí en esta zona. En este punto estamos notando de que no hay ninguna frecuencia que se esté filtrando en esta zona. Por ende no vamos a tener pues ningún problema. Pero nosotros podríamos hacer alguna limpieza allí en esa zona para evitar que frecuencias graves se filtren y de pronto puedan embarrar un poco la mezcla en el low end. ¿Qué hacemos ahí? Es súper sencillo. En este caso lo que yo hago es poner todas las percusiones en un grupo, listo, en este grupo y agrego un ecualizador. Con ese ecualizador muchas veces lo que hago es hacer una ecualización mid-side para separar las frecuencias o simplemente hago un corte. Selecciono aquí el filtro 1 y utilizo este corte hacia la izquierda que es un corte que se llama paso alto. Y simplemente lo que hago es llevar el corte aproximadamente a los 200 Hz. Liberando toda esta zona que en realidad la quiero muy limpia donde solamente el kick y el bajo van a estar. Por lo general siempre hago este corte pero ustedes pueden probar con varias frecuencias. En este caso a mí no me sucede que tenga frecuencias allí así que no tendría por qué hacer este corte. Muy bien amigos hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que haya sido de gran ayuda estas técnicas. Vamos a estar muy pendientes en la caja de comentarios por si quieren que tratemos alguna temática en especial. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Deniz97 Music en Instagram y Facebook. Seguir también nuestra página web www.deniz97.com Y recuerden la Masterclass está con un descuento súper especial y con un contenido increíble que les va a ayudar muchísimo en la mezcla de sus canciones. En la Masterclass voy a estar tratando puntos críticos que es lo que más nos sucede diariamente en nuestras mezclas. Así que la información la van a tener aquí en la descripción de este video. Así que nos vemos en una próxima. Mi nombre es Edwin Vargas de Deniz97. Esto es Producción Musical sin Rellenos. Chao, chao. Chao, chao.